¿Qué es la migración mundial con las caravanas que se sientan en la zona del sur del país? La verdad es que con gran tristeza nos llegan esas noticias. Es una realidad que no la podemos ocultar. Es una realidad que aunque nosotros quisiéramos taparla, es una gran cantidad de conciudadanos que emigran de nuestro país, que se van huyendo de nuestro país. Otro mal endémico de este país, aparte de la corrupción. La verdad es que cuando el hombre ya no haya un sistema de vida que le acondicione para vivir por lo menos días de comer y dormir, busca otras situaciones, busca otras condiciones, busca otros hábitats. Eso nos dice que nuestro país se está convirtiendo en una tierra estéril, en un país estéril para la vida. ¿Sin esperanza de combatir la corrupción para que esto pueda mejorar? Bueno, la corrupción es algo como un tema rastrillado, podría decir. ¿Rastrillado por qué? Porque desde la vida nacional, desde la primera constitución de 1848, ya nos habían dejado tan empobrecidos que las monedas de plata se las habían robado, el oro se lo habían robado y dieron por ese gobierno, por esa constitución de Juan Lindo, solo darles un baño de plata. Quiere decir que la corrupción no es nueva, pues. La situación es que nosotros, ¿cómo nos vamos convirtiendo en los protectores de esa corrupción? Nosotros mismos, o sea, eso te toca a vos, le toca a Irán, le toca a mí, o sea, no solo estar señalando... ¿Despertar esa conciencia para que sepamos elegir, Lolo? No solo así, porque nosotros... ¿De qué nos sirve estar señalando mil veces, un millón de veces a quien ahora nos gobierna, si nosotros somos los copartícipes del mal? No hay acción. Somos embajadores del mal, pues, o sea, nosotros somos los embajadores del daño. Nos prestamos para esta situación. Correcto, entonces, ¿cómo señalar a alguien que nos gobierna por su mal proceder, si nosotros... ¿Lo elegimos? No, incluso hasta nos ponemos partícipes de hacer daño cuando omitimos las cosas, cuando no hacemos las cosas, cuando postergamos las cosas, cuando no decimos lo que sentimos, pues, vivimos como en el mundo de la hipocresía, que eso nos hace daño. Aparte de la hipocresía, el estoicismo de este pueblo en seguir soportando y seguir votando por los mismos, Lolo. Bueno, es que la... ¿Quién se quiere ir de su lugar? Nadie se quiere ir. Yo no... Yo me siento grato en mi pueblo. Yo me siento cómodo en mi pueblo. Pero la situación es que va a llegar a un punto de la inflexión, la inflexión social, que es lo que nosotros debemos evitar, que es lo que los gobernantes deben evitar, que es lo que todo mundo debe evitar, la inflexión social, donde sea algo incontrolable. Todavía Honduras tiene espacios para moldar, para convivir, para hacer algunas nuevas reorientaciones del gobierno. Si estos espacios los están convirtiendo en sedes a través de esos decretos que ojalá queden en la ignominia, pero es triste y lamentable mencionar esto. Bueno, es que cada vez que ustedes o yo escogemos un representante, como que no nos damos cuenta que estamos votando por una mercancía. He visto cuánto se proponen, como yo soy la respuesta a este pueblo, como yo les voy a dar soluciones. Pero al final de cuentas nos damos cuenta de que son mercancía, pues. Son mercancía, son la presa para los aborazados, para los que quieren manipular. Porque no tienen una capacidad de decir y no se sienten tan responsables en decir, yo soy electo por un pueblo y usted no tiene que machacarme ni tiene por qué comprarme. Entonces, eso está sucediendo. Todos los días vinamos ofertas de que yo soy el hombre que va a cambiar la paz, que yo soy el que le va a dar la respuesta al pueblo paseño. Pero jamás, nunca los he visto haciendo acciones sociales, dando educación para cambiar. O dando de ellos mismos. La verdad es que cuando vos das de lo tuyo, o bien es que tenés una buena conciencia social, o es que querés sacar el doble de lo que estás dando. O el triple, o te querés engrandecer o enriquecer con el dinero de los demás. La política se ha hecho para las personas corruptas, para la gente sucia, aparentemente es lo que nos dejan. La política se hizo para bien gobernar, para mantener el equilibrio de las masas, que sea de una orientación política y no de otra. La política se hizo para eso, para el peso y el contrapeso. No se hizo para manipular y saciarse o atiborrarse en sus finanzas. La política se hizo para convivir. O sea, no podemos echarle culpa a la política. Si le podemos echar culpa a los politiqueros, si echémonos culpa y carguemos con nuestras responsabilidades, porque somos unos irresponsables. Una sociedad irresponsable tiene gobernantes irresponsables. Una sociedad que no merece ser bien representada, no va a ser bien representada. Y así no podemos estar echando culpa. La participación de José Dolores Suazo. José Dolores Suazo, yo soy Irán Padilla. José Dolores Suazo, yo soy Irán Padilla. José Dolores Suazo, yo soy Irán Padilla. Gracias.